Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz fin de semana, espero y todos hayan corrido rapidito a la Ross a ver qué nos encontramos, nosotros el día de hoy vamos a empezar aquí en las bolsitas de más alta gama, vamos a empezar con este costalito de 55 dólares de la marca Calvin, este cierra con un botoncito ahí y vean qué hermoso, nada más el color mis amigas, está súper súper diferente, o está muy llamativo para mis gustos, no lo quería decir, pero ya lo dije, vean esta borrega de la marca Calvin en 50 dólares, ahí tiene el precio, es así las correas traseras y son dos compartimentos solamente, está muy pero muy bella esta borrega, a ver, otra Calvin de 50 dólares, correas como en un dusty pink, aquí está otro costalito, este en azul, de la marca Calvin también, y tenemos aquí esta bolsita de 55, tiene su correo para hacerse class body y de adentro a ver si lo podemos abrir, ok, es así, vean también tiene su bolsa para el polvo, está perfecto para que no se les maltrate, y esto mis amigas de la marca Calvin también, en 60 dolaritos, este tiene dos compartimentos a los lados y el cierre en el centro, vean también parece que mire esta solita, a ver aquí nos vamos a meter entre las bolsas, de la marca Calvin, no Calvin, Michael Horse, esta tiene cierre en la parte de arriba, está hermosa, y el precio de ella es de 100 dolaritos, de la marca Coach, vean esta trae la correa adentro para hacerse cross body y es de 140 dólares pero ya la rebajaron a solo 98, la descolgué y ahora no la puedo colgar porque la correa como que se recorrió, ni modo, la tendremos que dejar así, no quiero maltratarla, a ver aquí tenemos una en verdecito, uy que bonita, esta mis amigas es de 160 dólares y está pesadísima, está tan pesada que la solté a mis amigas, no me lo esperaba, a ver algo le veo aquí dentro, es una bolsa con aire, miré algo y dije a lo mejor es una bolsa de polvo pero no, esta es de 160 como ya les había dicho, está bonita también verdad, ok mis amigas voy para los zapatos de hombre pero ya ven que siempre se nos atraviesan cosas por el camino, esta de la marca Adrián Vitidini en solamente 7 dolaritos, cierro en la parte de arriba, otra de 8 dólares, esta tiene cierre también, solamente en la parte de arriba, doble cierre, pero creo que esta va a ser Rampage en 9 dólares y si es de la marca Rampage, son muñequeras que ya sabemos que son de como 12 a 14 dólares, así 15 dolaritos, una de la marca Yes en 19 dólares, doble cierre de Steve Madden en 13, son muy populares estas, muñequera de la marca Yes, 18 dólares, a ver que es esto, Ralph Lauren, ya tomé una, en solamente 30 dólares, es una muñequera en todo rojo, está muy pero muy bonito, muy prendido, otra muñequera de la marca seca, 25 dólares por esta, que es así, súper bella, Steve Madden en 10 dólares, miran otra Steve Madden en rojo, me están gustando estos colores que están llegando, Steve Madden acolchonadita, esta le iría perfecto a una bolsa chau que les enseñe el otro día, donde estás precio, para desconderte, es de 15 dolaritos, miran este tarjetito, este es de la marca Tommy, en 13 dolaritos, ya sabemos lo que tiene adentro, solamente espacio para unas cuantas tarjetitas, pero está hermoso también, me encantaron las banderitas, ah, aquí tienen otro, que también está muy bella, aquí tienen, iba a decir Steve Madden, pero no es Steve Madden, vamos a esculcarla hasta abajo, ok, Jessica Simpson, esta es de solamente 10 dolaritos, es así, algo en negro que está aquí pequeñito, es otro de la marca Tommy Hilfiger y es de 13 dólares, me encantó lo que encontramos, a ver, aquí entre este rico manjurco batidero que se encuentra aquí, vamos a ver, a ver qué nos encontramos, a ver si hay algo de hombre bonito, esta es la Steve Madden, en negro, Rampage pequeñita, carteras de hombre casi no tienen mis amigas, no han estado llegando en estos días, ok, un Steve Madden, muñequera, lo que ya hemos mirado antes, TKNY, 20 dólares, un cobijón on one, este es de la marca US Polo, está súper suavecito, en 20 dolaritos, vean, alguien adentó ahí unos cepillos ahorita, no les gustaron yo creo, Colombia en 13 dólares, ok, vamos a los zapatos de hombre, llegamos a los zapatitos de hombre, empezamos con Under Armour, 43 dólares, en tamaño 8, y aquí unos de la marca Champion en botita, por 40 dólares, tienen el loguito en gris, y estos son tamaño 10, a ver qué es esto, dice 1912, son de esta marca, y son de 30 dólares, sigo mirando esta marca aquí, que viene siendo de 15 dólares, y es Airwax, en tamaño 10, están saliendo muchos zapatos de mujer y de hombre de esa marca, espumas, guarachito de 30 dólares, y también llegaron adidas así, de 15, súper baratos, este color me llama la atención, son Tommies, en 9 y medio, de 25 dólares, son todos de tela, aquí tienen otros Tommies, en 9 y medio, y están a punto de querer gritar, así que mejor los dejamos, 37 dolaritos por esos. Como pueden ver, llegamos al final aquí de los zapatos, no tienen mucho que digamos, estoy súper sorprendida de que no hay variedad, 17 dólares por estos, y son de la marca Maui, ¿saben qué? Creo que por lo del descuento de empleados, la semana pasada pasó, así que muchos empleados se llevaron muchísimas cosas. Yo sentí como que en esta vez no encontré casi nada, como no estaba tan emocionada de venir a gastar, como en otras ocasiones. Los últimos, y nos vamos a otra sección, ¿ok? Pumas, que están hermosos, la combinación de color, en 30 dólares, estos son tamaño 9, ¿cómo la ven? En chanclitas, mis amigas, vine a revisar, pero vean lo que acabo de encontrar aquí, de la marca Champion, en 8 dólares solamente. Vean esas plataformas tan grandes, así son de la parte de abajo. Están bien diferentes. ¿Quién se animaría? ¿Cuál de nuestros maridos se animaría a usarlas? Porque la verdad siento como que eso está un poquito peligroso para ellos, pero están súper diferentes, y me encanta, cuando algo está así. Aquí tienen estos de 13 y creo que son adidas, voy a decir. Blanco con negro. Y el resto ya sabemos, hay pata de gallo de Tommy, 18 dólares, Slides así de Tommy en 14 dólares, y tienen marca Dockers, que vienen siendo de pata de gallo también, en 11 dólares. Los flojos están en solamente 17. Me he andado buscando sabanitas, mis amigas, pero sabanas la verdad, solamente las compro cuando están en descuento, que es cuando nos hemos llevado sabanas súper baratas. 25 dólares por esta de la marca Tommy, en tamaño twin. Hay veces que hasta 5 dólares, 9 dólares. Nos hemos encontrado a muy buen precio náutica, de 30 dólares. Esta es una tamaño queen. Y a ver, Rachel Zoe, 19 dólares, tamaño queen. Las Wrangler M Full, de 15 dólares. A ver, esta amarilla pollito. Está bonito el color. Esta es de 18 dólares, marca House Full, en queen. Este por el simbolito, es Stacy Fuentes, luego luego se conoce. Full, de 16 dólares. Colores muy primaverales. Cow King, de Lacoste, en 39.99. 40 dolaritos cerrados. Creo que esto, o no, pensé que era el protector del colchón. Cerda, en 16. Aquí están los protectores del colchón. Este es en tamaño king, por solamente 23 dólares. Para que no se les ensucie el colchoncito. En edredones, mis amigas. Vean este de la marca Carl. Este se va a mirar así. Está muy bonito. En tamaño queen, por 60 dólares. Aquí tienen otro pelo en blanco. 60 dólares, en tamaño queen también. Sanctuary style, en king. De 40 dólares. Y así se va a mirar su recámara. 60. Creo que este... Ah, es un Kate Spade. Pero ven qué bonito. Bien floreado. Otro de Sanctuary style. O style sanctuary, la misma cosa. Nada más al revés. Este es de 35 dólares. Vean este gris. A mí me encanta lo gris. Son 7 piezas. Y mis amigas, deciría el precio. Que es de 45 dólares. Almohaditas de Juicy Couture. Creo que es nada más una. Esta es de 15 dólares. Si este es Tommy, le va a quedar a las sábanas que acabamos de mirar ahorita. Y sí lo es. Es en 50 dólares. Y son mis amigas, quiero decir, a ver la talla o el tamaño. Es para un colchón twin. Juicy. Este está súper suavecito. En tamaño king de 55. Las cargaban muy retiradas de los artículos. Aquí tienen otro de 50 en king. Vence Camuro, 7 piezas. Y este es de 50. Este color me gusta. 50 y... No, 45. En tamaño queen. Me parece que están sacando más mercancía en fin de semana, mis amigas. Aquí tienen unas chanclitas. Que ya empezó aquí la calor. Así que hay que empezar a destaparse los pies. Porque si no, nos sobrecalentamos. Cuando andamos, corre y corre para un lado y para otro. 16 dólares por estas de la marca Indiana. Ahí veo unos Skechers. Y parece que están llegando más de eso. Solo que sea mercancía que se quedó atrás y no han trabajado. Pero casi nunca se queda nada. Estos son de 20 dólares. Marca Reebok. Y aquí tienen estos de 19 dólares. Que son así. Sí, están sacando bastante. Quiere decir que sí llegó carga en el fin de semana. Unos Flats. De 14 dólares. Estos también están muy bonitos. Son de 9 y medio. De 19 dólares de la marca White M.T. Ahí veo algo que es. Les van a hacer unos taconcitos. Qué bonitos. De 30 dólares. En 8 y medio. Estos son Adidas. Y el precio de ellos. Déjense los encuentro. Creo que no lo tienen ni siquiera. No. No tiene precio ni nada, mis amigas. Pero están bonitos, ¿verdad? Y aquí tienen más. Nada más que la verdad estoy muy chaparrita para asomarme hasta arriba. Estos, mis amigas, son Skechers. Es de 33 dólares. ¿Ven qué diferentes y qué bonitos? Y sí son de mujer. En tamaño 8. Creo que vamos a ganar para las bolsas. A ver qué encontramos en bolsitas, ¿ok? Pero antes. ¿Qué les enseño? 13 dólares. Vean además. Qué bonitas. Ay, mis amigas. A mí me encanta. Me divierte tanto andar en esta tienda. Por todo lo que se encuentra. Siempre hay algo bonito que ver. Vean aquí estas hermosuras. Vean este pulpón en blanco. 13 dólares. Luego la ranita. Que no tiene precio. Bueno, acá de este lado tienen más cositas que están sacando. Están estos de la marca Disney. 5 dólares. Adidas en blanco. 7 dólares. Pincitas de 4 dólares. Mousse para broncearse, mis amigas. De 13 dólares. Ok, ya revisé los calcetines y parece que vienen así repetidos. De los mismos colores. Y estos de Night Before Christmas en solamente 5 dólares. Que están bonitos también. Ok, mis amigas. Ok, mis amigas. Llegamos a las bolsas. Esto es de 4 dolaritos. Vean. Hay una blusita de caricaturas para las nenas hermosas que tenemos. Esta ya la miramos. Tommy's. Veo que están saliendo así. Con la correa así. En Toads y en Crossbody. 30 dólares por esta. Bebé, mis amigas. En 25. Kusaki. ¿Volvió a llegar la marca esta? De 17 dólares. Me acuerdo cómo les hicieron burla a esas bolsas en TikTok. 40 por DKNY. Y aquí tienen esta de Dorsey & Marks. En 25. Y yo sigo en busca de la bolsa café que no enseñé. ¿Cuál? ¿Cuál sería, mis amigas? Aquí está esta. En 13 dólares. Aquí nos damos una divertida todas juntas. 23 dólares por esta. Es que ustedes me mandan, mis amigas. Ustedes me dicen qué es lo que quieren ver. Y yo les enseño. Hosting. En solamente 11 dólares. Espera de 16. Precio inicial. Y a ver, aquí veo algo floreadito. Que está bonito. Este es de 9 dólares. Fits your phone. Así que le cabe el celular ahí dentro. Vean, una pequeñita de la marca Kipling. Y está rebajada también. Esta era de 23 y la tienen por solamente... Ah, no, 22 y la tienen por 15. ¿Cómo ven? Está bien, ¿verdad? Muy bueno el precio. Mis amigas, hoy no agarré carrito. ¿Por qué? Porque no tengo tanto tiempo de hacer compras. Así que si no, mis amigas, no me puedo... No puedo parar. Casi siempre lleno el carrito. Así que ahorita solamente traigo lo que traigo en las manos y es todo. Vean, Tahari. En 20 dólares. Está un poquito polveada. Como que ha estado aquí por bastante tiempo. Nada más que me llamó la atención el color. Y creo, mis amigas, que en bolsitas ya no hay ahorita mucha. 16 dólares y 19 dólares por esta chami que está aquí atrás. Que está muy, pero muy bonita. Ok. Creo que ya nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Nos miramos hasta la próxima. Adiós.